¡Suscríbete al canal! Sencillamente es exquisito. Esta vez Samsung ha abandonado el policarbonato y ha invertido en unos marcos de aluminio de alta calidad, muy agradables al tacto. Y en la parte trasera nos encontramos con una capa de cristal con Gorilla Glass 4, por lo que el terminal en principio será bastante resistente entre golpes y caídas fortuitas. Puedes comprobar en el lado derecho del dispositivo tenemos el botón encendido, en la parte superior para poner la tarjeta, en el lado izquierdo el control de volumen y aunque a alguno les puede resultar incómodo en la parte inferior, esta vez Samsung ha puesto la salida para jack. La pantalla es de 5,1 pulgadas con resolución 2K, teniendo en cuenta que es una super AMOLED de Samsung, pues la calidad es sencillamente impresionante, por lo que nos ha dicho el fabricante coreano, alcanza los 551 píxeles por pulgada. Una resolución impresionante. Podéis ver que el terminal funciona realmente fluido, gracias a su procesador de 8 núcleos y arquitectura de 64B, Samsung Exynos 7420, además de contar con 3 GB de RAM DDR4. Viendo los datos de Antutu, queda patente que el terminal por potencia no le va a faltar. En cuanto a las cámaras de este teléfono, hay que destacarlos. Tenemos primero una cámara frontal de 5 megapíxeles y como vais a poder comprobar ahora, la calidad es bastante buena y el obturador funciona muy rápido. En la parte trasera es donde llega la parte interesante. En este caso nos encontramos con una lente de 16 megapíxeles. El principio es la misma que utiliza el Samsung Galaxy Note 4, aunque hay un par de detalles diferenciadores. Por otro lado tenemos el phone de la luz que es F1.9, por lo que entra más luz en la lente del dispositivo y puede hacer mejores fotos en el torno a poco iluminados. Y por otro lado, lo que os comentaba en la cámara frontal, la propiedad del obturador. Vamos a hacer una captura de mi compañero Francisco Ruiz para que veáis la calidad de las imágenes. Una de las polémicas en la presentación del Samsung Galaxy S6 ha sido la batería. Y es que el Samsung Galaxy S6 Edge tiene una autonomía de 2.600 mAh. En principio no es una capacidad excesivamente grande. Si bien es cierto que el sistema de procesamiento del Exynos 7420 promete aumentar bastante el rendimiento y gastar menos batería, habrá que ver si realmente funciona en este caso. De todas formas, Samsung ha integrado un sistema de carga rápida que promete que cargando durante 10 minutos el dispositivo tendremos una autonomía de 4 horas. Por último tenemos ToeWheel. Antes de hablaros de las características diferenciadoras del Edge, como podéis comprobar Samsung ha apostado por una interfaz mucho más limpia, integrando tan solo dos aplicaciones propias, que es S-Hilt y S-Voice. Aunque, como bien es siendo habitual, a través de Samsung Galaxy App podréis descargar las aplicaciones que más os interesen. Ahora la gran duda es, vale, sí, el Edge es muy bonito, tiene sus laterales curvados, todo muy guay, pero ¿para qué sirven estos bordes? Porque en el Note Edge la verdad es que se aprovechaba poco. Bueno, Samsung ha decidido apostar por un diseño más sencillito. Para empezar hay una cosa que a mí me gusta mucho, ¿vale? Yo soy zurdo y el Samsung Galaxy Note Edge la verdad es que lo podía aprovechar poco. En cambio, esta vez los chicos de Samsung han pensado en todo y al poner una doble pantalla, veis aquí que ponéis posición de pantalla del Edge, podéis poner que trabaje con el lado izquierdo o con el lado derecho. Yo lo pondría en el lado izquierdo. ¿Qué funciones tiene? Bueno, por un lado tiene un reloj, podéis sincronizar la hora, la habíamos puesto desde esa 11 para que lo vierais, pero la verdad es que la luz se ve muy suave. Entonces, si lo pusiéramos, por ejemplo, para que empiece a las 11 de la noche y acaba a las 7 de la mañana, durante estas horas el teléfono estaría en modo reposo, ¿vale? Y aquí en el lateral se vería la hora. Otro detalle interesante de las funcionalidades que ofrece el buque insignia con doble lateral curvado, no lo encontramos aquí. Podéis ver que aquí podemos coger a 5 contactos. Más de cada contacto escogeríamos un color. ¿Para qué serviría? En el caso de que recibamos una llamada, el lateral del dispositivo se iluminaría para cada color en función de la persona que nos esté llamando. De esta forma sabríamos de forma rápida cuál de nuestros contactos preferidos está realizando una llamada. Y, por último, también tiene el sistema de iluminación lateral que nos indicará cuando recibamos mensajes o notificaciones. Un dispositivo que costará 150 euros más que el Samsung Galaxy 6 convencional y que también vendrá con tres versiones de 32, 64 y 128 GB de almacenamiento. Hay dos peros a tener en cuenta. Por un lado no tiene capacidad o granura para insertar una tarjeta SD, por lo que no se podrá ampliar la memoria. Y otro detalle que en parte echamos en falta es el hecho de que el Samsung Galaxy S5 sí que tenía resistencia al polvo y al agua y en cambio el S6 Edge no tiene ningún tipo de certificación. Es el pago que hay que hacer por tener un diseño metálico y demás. En definitiva, un test final que las primeras acciones han sido muy positivas, pero nada de cómo funcionan en el mercado y cuando lo podamos realizar de forma más exhaustiva os veremos una opción más exalta. Pero por ahora la verdad es que tenemos que decir que Samsung ha hecho un buen trabajo.